¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a este nuevo video. Suscríbase a este canal, denle like, deje su comentario, active la campanita, ve este video por completo, compartan el link del video. Leonel Fernández, lo lamento, pero no puedo apoyar la modificación a la constitución. Esas son palabras textuales de este hombre que es patrocinado por la corrupción de los chavistas que proviene de Venezuela y que tuvo vínculos con el narcotráfico en la República Dominicana. El expresidente de la República, Leonel Fernández, advirtió que no será indiferente ante la posible modificación de la constitución de la nación con el único propósito de facilitar la continuidad en el poder del presidente de la República. Lo lamento, pero no puedo apoyar, enfatizó Fernández tras citar que no entró a la política a través del partido de la liberación dominicana, de ladrones dominicanos, como yo digo, porque no podía ser indiferente e insensible con lo que estaba ocurriendo en el país. Oigan eso, ay mi madre, Dios mío. Cuando yo escucho a alguien que dice eso, o alguien, siento que me golpean, siento que me pisan la cabeza. Escuchen esto mi gente, no, 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 pero tú, porque no, miren esto, lo ponen en azul, porque no podía ser indiferente e insensible con lo que estaba ocurriendo en el país. Oigan, qué ladronazo está hablando y qué hiciste en 12 años. Nada más que robar y no por algún cargo público. Así dice Leonel Fernández. Ahora tampoco puede ser, puede ser indiferente, ahora tampoco puede ser, bueno, lo repiten, indiferente. Le planteó el también aspirante a la nominación presidencial ante miles de seguidores de diferentes partes del país, quienes lo ovacionaban en medio de un fuerte aguacero. Constitución 2020. En respuesta a quienes dicen que se aprovechó de una modificación, Fernández explicó que en la consulta que se realizó en el año 2010 para la modificación de la constitución de las 77 preguntas que se formularon a la ciudadanía, el 50% estableció que preferían dos periodos consecutivos. En ese sentido, agregó, no es cierto que la modificación se produjo para el poder, para el poder y volver, no, entonces para qué. Usted piensa que este narcotraficante tiene un pelo de tonto, Leonel Fernández es un hombre ultra inteligente. Esa inteligencia la ha usado para apoyar la droga, para la corrupción, la delincuencia, es un hombre ultra millonario. Me imagino que Leonel Fernández con todo el dinero que se ha robado, tiene que ser millonario ese hombre. Ese hombre tiene muchísimos, miles de millones de dólares. No, ese hombre está que, y aún así quiere seguir robando, es lo peor. De manera que lo que han sostenido, que la constitución del 2010, yo la promoví con el propósito de habilitarme para el futuro. Desconocen la realidad, miren eso. Lo que sostienen, desconocen la realidad. ¿Y por qué no le explica la realidad? Fue el pueblo dominicano consultado ahí por un picapollo de 500 pesos, y de esa manera, el pueblo dominicano fue que, así, de esa manera, fue que decidió. Que decidió fueran dos periodos, pero finalmente quedó uno, y sí, uno sí y uno no, debido a la decisión del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, que es PLDista. Enfatizó que la constitución es un pacto social y no el monopolio exclusivo de un congreso o un parlamento, sino la expresión del sentimiento nacional. Eso es mentira. Toda esa gente que estuvieron ahí, que me siento asqueado al ver esos medios que dicen, cientos de personas acompañaron a Leonel Fernández. Pero no dicen que estaban echando gasolina, que estaban dando 300 pesos, 500 pesos y un picapollo para que estuvieran ahí. Eso no lo dicen. Dicen, cientos apoyaron a Leonel, como para que la gente se crea eso. Que, miren, ¿quién quiere a ese delincuente? ¿Sólo un ladrón puede defender al narcotraficante Leonel Fernández? ¿Un bandido nada más? ¿Un sinvergüenza puede apoyarlo nada más? Su lamento, Fernández, quien se hizo acompañar de algunos dirigentes del PLD y legisladores, expresó que lamenta que hoy estemos aquí, frente al Congreso Nacional, exigiendo que se respete la constitución cuando la mayoría de los legisladores, incluyendo los presidentes de ambas cámaras, son de esa organización política. Yo lamento profundamente que hoy estemos aquí, frente al Congreso Nacional, pidiendo respeto a la constitución, cuando sé que la mayoría de los legisladores, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, son compañeros nuestros en el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, del ladrón dominicano. Señaló que siente un profundo respeto por el presidente de la República, Danilo Medina, y por los miembros del Comité Político, del Comité Central y de todos los estamentos del partido. Sin embargo, dijo que no será indiferente ante la situación actual. Representa a la minoría. En su discurso, en el que tomó un espacio para lamentar el hecho de estar hablando a los presentes bajo la lluvia, el presidente del PLD respondió también a aquellos altos dirigentes políticos de su organización que han señalado de manera pública que representa a la minoría dentro de la organización. En ese orden expresó que la mayoría lo representa el pueblo. Miren esto. El cual ha pedido en más de 80% que se respete la constitución de la República, por lo que llamó a los dirigentes del partido a poner sus oídos en el corazón del pueblo. Bueno, si pusieran el oído en el corazón del pueblo, la gente dice que tú, Leonel Fernández, deberías estar preso. Nosotros, el pueblo dominicano, decimos que tú debes ser investigado por narcotraficante, lavador y corrupto. Y el mismo Danilo Medina también debe ser investigado y encarcelado a todos ustedes, los periodistas, que se han robado el país. Y no tanto que se han robado el país, bueno, el dinero del país, sino que quieren seguir robando. Eso es lo peor, que ustedes no tienen llenadera. Quieren seguir y seguir y seguir. No, 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 pero sí, muy bueno, mi vida es más pendejo, ¿verdad? Pero bueno, y que sepan que el soberano, el pueblo dominicano está pidiendo que se respete la constitución. Y como se me dice, y como se me dice, y se me repita constantemente que respete la decisión de la mayoría, que yo solo represento a una minoría y que debo someterme a las decisiones de los organismos. Yo digo, la mayoría está en el pueblo dominicano con el 80% del pueblo dominicano ha dicho que se respete la constitución. El 80% y el 101% de los dominicanos decimos que Leonel Fernández debe ser investigado por esas serias acusaciones que Jaime Belli le hizo. Y también el 101% de los dominicanos pedimos que Danilo Medina no se repostule para una nueva reelección. Que Danilo Medina sea investigado y sea encarcelado por el hombre más corrupto de la República Dominicana. El presidente más corrupto que ha pasado por el país. Que tiene todos los organismos del gobierno en cuestión de seguridad, todo bajo control. El ministerio público está del lado de Danilo, está secuestrado. Tiene todos esos organismos, esa... Ay, mi madre, que deberían de estar juiciando a Danilo Medina y a Leonel Fernández. Y al mismo Felipe Bautista, a Rondón, Díaz, Rúa, todos ellos y ser investigados también. Pero bueno, así está la cosa, mi gente. Como ustedes pueden ver, Leonel Fernández hablando en voz de nosotros. El pueblo dominicano, supuestamente, miren. Leonel, respeto mucho a Danilo, pero no lo puedo apoyar. El presidente del PLD y aspirante a la candidatura presidencial, que es una concentración frente al Congreso Nacional. Si ustedes se fijan, aquí acabamos de leer todo esto. Y no dice en ningún momento que Leonel Fernández estaba dando picapollo y 500 pesos. Aquí le aseguro, miren, que podemos leer todo esto, todo, 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 todo. Y no va a decir que Leonel Fernández llevó a esa persona que estaban ahí por 500 pesos un picapollo o 200 pesos de gasolina y un picapollo a los motoristas para que estuvieran ahí. Así está nuestro país. A ese nivel de sinvergüenzada a nosotros, los dominicanos, está, bueno, está en otro país. Miren, y qué bueno que Dios envió agua para que este demonio llamado Leonel Fernández deje el país en paz. Igual como también debe de mandar un rayo a Danilo Medina, a ese delincuente también, para salir de estos bandidos que están destruyendo nuestro país. Pero bueno, muchísimas gracias, mi gente, por este punto del video. Suscríbase a este canal, denle like, denle su comentario, active la campanita, compártelo en mi video. Nos vemos en los siguientes videos. ¡Gracias!